Que ama, ríe, canta y sueña con tu inspiración. Estamos a nueve, faltan nueve días para celebrar el aniversario de nuestra ciudad capital y Lima se prepara para celebrar a lo grande su fiesta. Lima, la tres veces coronada ciudad de los reyes. Como explicábamos hace unos días, no es la tres veces coronada ciudad de los reyes por los reyes católicos, sino por los reyes magos. Por eso son las tres coronas que tiene la ciudad de Lima. Así que estamos contentos de poder estar celebrando ya, muy cerquita, muy cerquita. Estamos al aniversario de nuestra ciudad de Lima. 1535, el año de la fundación, el 18 de enero. Me imagino que el alcalde habrá preparado alguna fiesta importante, ¿no? Aunque a veces nos preocupa porque no vemos mucho, no sentimos mucho la presencia de la municipalidad en los últimos meses, ¿no? Vamos a ver, ojalá pues que se sienta en esta fiesta del aniversario de Lima. Y esta linda canción, esta es una preciosa canción que habla de esta Lima de antaño. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Porque hoy día tenemos invitados y justamente vienen de la municipalidad de Lima. Va a estar con nosotros Tania Peña Clavijo, quien es subgerente de Juventudes de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Con ella retornamos después de la pausa. Dejame que te cuente el inicio, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria. Ya volvemos en tu hogar. Ya llegaron los almanaques 2020 de Radio Santa Rosa. Finamente diseñados, 14 páginas, con imágenes de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Madre María y de los Santos Peruanos. A solo 6 soles. Puedes adquirirlo en Girón, Camaná, 158 Lima. Delivery a partir de 10 calendarios. Teléfono 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Seguimos en tu hogar. Lima de mis amores, aquí tienes tu canto. En la voz de un limeño que te ama de verdad. Que conoce con palma tus bellas tradiciones. Y recuerda con Galvez la lima que se va. Señoría, la traviesa. Ya estamos pues poniendo los acordes de la celebración del nuevo aniversario de Lima. Y Lima tiene muchos aspectos. No solamente es el ornato de la ciudad. Que el municipio tiene que hacerse cargo del ornato. De que nuestra ciudad funcione. Sea una ciudad amigable, más viable. Pero también hay gente, muy buenas personas, que se dedican a hacer voluntariado. Y este voluntariado que organiza la Municipalidad de Lima, está organizando algo muy importante. Muy importante, como es brindar clases de reforzamiento a los niños que están de vacaciones. Entonces, vamos a conversar sobre este tema. La señorita Tania Peña Clavijo, subgerenta de Juventudes de la Municipalidad de Lima Metropolitana, está con nosotros. Vamos a saludarla. Buenos días, señorita Peña. Bienvenida a Radio Santa Rosa. Cuéntenos un poquito de qué se trata este voluntariado de la Municipalidad de Lima. Que ofrece clases de reforzamiento escolar a nuestros niños. Así que tal, buenos días contigo también, con todos tus oyentes. Muchas gracias por la invitación a Radio Santa Rosa. Un cordial saludo de nuestro alcalde Jorge Muñoz. Y venimos pues a comentarles un poco lo que vamos a, empezamos este lunes 13 con el voluntariado Refuerzo en tu cole. Refuerzo en tu cole es un voluntariado que inició el año pasado con el objetivo de poder reforzar académicamente a niños de tercero, cuarto y quinto de primaria de colegios de Barrios Altos. Lo que se les enseñaba ahí era de manera lúdica y reforzar conocimientos de comprensión lectora y razonamiento matemático. Pero a la vez se hacían talleres lúdicos para reforzar sus habilidades blandas, para poder combinar no solamente estas habilidades duras, estos conocimientos duros, sino también estas habilidades blandas de cómo hacer un buen uso del tiempo libre, de promover su liderazgo, fortalecer el trabajo en equipo, la creatividad y la innovación. El año pasado reforzamos académicamente gratuitamente con voluntarios, jóvenes voluntarios, estudiantes de últimos años de carreras como educación, psicología, sociología, ¿no? Fueron aproximadamente unos 30 voluntarios que nos apoyaron en esta iniciativa que empezamos en mayo del 2019. Y fueron 56 niños de tercero, cuarto y quinto de secundaria que formaron parte de esta primera edición de refuerzo en tu cole. Este año nuevamente iniciamos por verano porque sabemos que los chicos están de vacaciones y a veces muchos padres no tienen los recursos económicos para poder ponerlos en algún taller que la mayoría de estos tienen costos, ¿no? De estos reforzamientos. Y vamos a incluir tres cosas más, no solamente reforzar académicamente en comprensión lector y matemática, sino también vamos a incluir dos materias más, que son música, ¿no? Vamos a enseñar a los niños a tocar instrumentos básicos de percusión y también vamos a reforzar a los niños en inglés, ¿no? Conocimientos básicos de inglés y además de tecnologías, ¿no? Vamos a enseñar a los niños a poder ingresar a la red y poder ellos puedan ejecutar, ¿no? Y juegos dinámicos en red, juegos lúdicos que les ayuden a promover su creatividad y su innovación. Entonces, estamos ahorita convocando ya voluntarios, ya tenemos aproximadamente a 30 voluntarios inscritos. Y el perfil que estamos buscando son voluntarios en último año de carrera o ya profesionales en temas de traducción, inglés, psicología, educación, ¿no? O ingeniería. Ya están abiertas las inscripciones a todos los voluntarios que se quieran sumar. Empezamos este lunes 13 y las clases son los días lunes, miércoles y viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Y lo vamos a hacer en dos colegios, en el Colegio República de Costa Rica y en el Colegio Nicará, este, perdón, en el Colegio María Auxiliadora en Barrios Altos. A ver, a ver, o sea, hay dos convocatorias. Una convocatoria es para voluntarios. Exacto. ¿No? Todos aquellos jóvenes que están en los últimos ciclos de educación, psicología, idiomas, músicos. Músicos, sí. ¿Ya? Esa es una convocatoria. ¿Dónde se tienen que comunicar estas personas que quisieran ser voluntarias? Tenemos un WhatsApp que es el 985-556-276. Ahí nos pueden escribir o nos pueden llamar. O si no, nos pueden escribir al correo voluntariadomunicipal arroba munlima.gov.pe o escribir a la página de Facebook Lima Joven y ahí vamos a contestar todas sus consultas, ¿no? Ya empezamos el lunes 13, así que... Ya tienen voluntarios. Ya se han inscrito aproximadamente 30 voluntarios, pero si se quieren sumar más, aún la convocatoria está abierta. Perfecto, eso es por un lado. Y por el otro lado, la convocatoria es a los niños, ¿no? Atención a los papás que quieren que sus niños no estén flojitos, no estén tirados en la casa, ¿no? Si no quieren darle utilidad a estos dos meses de descanso, pues, ¿dónde tienen que inscribirse? En los mismos colegios, en el colegio María Auxiliadora, que está en Girón, Isaías, Clivio, 237, a la altura de la cuadra 14 de Girón, Ancash, en Barrios Altos, y en el colegio República de Costa Rica, que está en Desaguadero, 372, en Barrios Altos. Gratis. Gratuito. No tienen que pagar ni un sol. No tienen que pagar ni un sol. Las clases son lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 del día. A los voluntarios también, ya les vamos a dar toda la información, porque los recogemos aquí, el punto de encuentro es en el Parque de la Muralla, y los llevamos hasta los colegios también. Ah, ya, ya, no van directos. No, los voluntarios van con el equipo de promotores de la Municipalidad de Lima, vamos todos en equipo, el punto de encuentro es nueve y media en el Parque de la Muralla, y ahí nos trasladamos a ambos colegios. Muy bien. ¿Qué materias van a dictar en estos cursos, matemática, lenguaje? Son cuatro materias. La primera es comprensión lectora. Aquí vamos a trabajar con el programa de la Municipalidad de Lima, que se llama Lima-Le. Lima-Le fomenta la lectura a través de la creación de cuentos, poemas e historietas. Los niños van a crear cuentos y van a hacer un pequeño cuento con material reciclado, de cartón, ¿no? Entonces vamos a fomentar ahí también su creatividad y los hábitos de lectura. Esta es la primera. La segunda es música. Aquí lo que vamos a buscar es que tengan conocimientos básicos de teoría musical y finalmente van a aprender a tocar un instrumento de percusión. Por ejemplo, ya sea las panderetas, los bombos, los platillos, las zonajas, entre otros. La tercera materia es tecnología. Aquí vamos a fomentar la creatividad y la innovación a través del aprendizaje de herramientas digitales como aplicativos o juegos lúdicos en red. Y la cuarta es idiomas. Aquí los niños van a aprender conocimientos básicos del idioma inglés y finalmente vamos a hacer un concurso de Spilling Bee, que es un concurso de letreo y de ortografía para ver qué tanto han aprendido los niños, ¿no? Entonces son estas cuatro materias las que vamos a dictar totalmente gratuito. Gratuito en dos instituciones limeñas. Hay que repetir los sitios donde van a hacer estas clases. Es el Colegio María Auxiliadora que queda en Barrios Altos. Exacto. O sea, para todos los chicos que nos escuchan, todas las mamás que nos escuchan por Barrios Altos, va a haber esta posibilidad para que sus niños vayan y reciban clases. Entonces, vacaciones no es no hacer nada, ¿no? Vacaciones es cambiar un poco el ritmo de lo que hacemos. Por ejemplo, vacaciones es que el niño aprenda, por ejemplo, a tocar un instrumento, ¿no? Si es un niño muy estudioso, todo el año estudiado, no le ponga pues en algo que sea pues de estudio, póngale en algo que cree, despierte su creatividad, el arte, ¿no? Ahora, si el niño pues no ha sido tan bueno y necesita su reforzamiento, tiene que poner usted un reforzamiento porque es un prerequisito para el grado que sigue. Así es que hay para esto. Entonces, vacaciones, chicos, no es tirarse de panza en la cama todo el día. Eso no es vacaciones, ¿ah? Vacaciones es hacer a otro ritmo otras cosas. No te tendrás que levantar pues a las siete de la mañana ni seis y media, pero sí tienes que levantarte a las ocho, ¿no? Tampoco es, estoy de vacaciones, duermo hasta el mediodía. Tampoco es eso. Así que hay estos programas que la Municipalidad de Lima está organizando para que los niños puedan tener centros donde puedan estar con seguridad, ¿no? Ahí hay personas de la Municipalidad que las van a cuidar para que puedan, este, aprender. Sí, sobre todo que es dentro de la escuela, ¿no? Y ahí, bueno, la escuela se compromete allá con toda la seguridad. Y sobre todo lo que buscamos es estimular el compromiso y la participación ciudadana también de los jóvenes, porque muchos de ellos tienen dos motivaciones, que es la del altruismo y la solidaridad que tienen por convertirse en agentes de cambio de su comunidad y ofrecen su tiempo libre, ¿no? Para poder ayudar a estos niños a reforzar académicamente. El año pasado estos 56 niños hicimos todo un proceso desde mayo hasta diciembre y las profesoras nos comentaban que estos niños, muchos de ellos habían repetido el año y que este año habían salido con muy buenas notas porque se les había reforzado académicamente después de sus horarios de clase de manera gratuita, ¿no? Entonces ahí lo que buscamos también es disminuir la deserción escolar que muchos de estos chicos pierden el año porque los papis no cuentan con los medios económicos para poder tener un reforzamiento académico particular o no tienen tiempo para poder ayudarlos en las tareas. Entonces ahora le estamos dando esta posibilidad. No solamente lo vamos a hacer en verano, sino también durante todo el año 2020 vamos a continuar con este reforzamiento. Esa era mi pregunta. O sea, no solamente va a ser hasta febrero. Hasta marzo, es del 13 de enero al 6 de marzo y en marzo nuevamente se gradúa una primera promoción, ¿no? De verano y continuamos en marzo. Los mismos niños pueden seguir. Pueden seguir, sí, se pueden inscribir más niños, sí. No hay problema, es todo el año. Repitamos dónde se tienen que inscribir. Atención, señora, señor, tome lápiz y papel. No tenga al niño sin hacer nada. Mi abuela decía, la ociosidad es madre de todos los vicios. Ah, escuche. La ociosidad es madre de todos los vicios. A los chicos hay que mantenerlos ocupados. Y sí, a veces no los podemos mantener ocupados porque no podemos contratar un taller de estos que dan en algunos sitios. Pero si te dan gratis y no lo haces, es porque no quieres. Así que después no te quejes. Bien, los niños se pueden inscribir en los colegios. El Colegio María Auxiliadora, que está en Girón, Isaías, Clivio, 237, a la altura de la cuadra 14 de Girón, Ancash, aquí en el Cercado de Lima. Y en el Colegio República de Costa Rica, que está en Desaguadero, 372, Barrios Altos. Eso es para los niños. Y los voluntarios que se quieran sumar a ese voluntario de refuerzo en tu cole, nos pueden escribir o nos pueden llamar al 985-556-276 o escribir al correo electrónico voluntariadomunicipal arroba munlima.gov.pe o a través de la página de Facebook Lima Joven. Importante, importante. Me imagino que en la página de Facebook está todos los datos que nos has dado. Sí, ahí están todos los datos. Tenemos ya un flyer que hoy sale, ¿verdad? Y bueno, ahí van a poder contar con toda la información o nos pueden escribir al correo o al WhatsApp. Ah, importantísima información, señora, señor, que los niños no estén deambulando, que los niños no estén sin hacer nada porque después tenemos problemas. Hay que buscarles espacios. Hay que buscarles no solamente espacios para el deporte, sino también espacios para que aprendan un instrumento, para que refuercen sus clases. Es importante este trabajo, importante esta labor y mucha suerte, pues, que les vaya muy bien. Bien, muchas gracias. Desde la subgerencia de juventud, no solamente tenemos refuerzo en tu cole, sino también este mes estamos con varias actividades para jóvenes entre los 15 y 29 años. Tenemos clases de improvisación, clases de danza gratuitos, todo totalmente gratuito. Improvisación los vamos a hacer los días jueves de 5 y media a 7 y media en Girón Cayoma 1-24 en el cuarto piso. Y las clases de danza se van a realizar aquí en el Parque de la Muralla todos los días martes de 5 y media a 7 y media. A ver, esto es nuevo. Esto es improvisación, o sea, teatro, el impro. Exacto, el impro. Para todos aquellos que les gusta teatro, teatro, no hablamos ya del reforzamiento, eso es otra cosa. El Lima Joven está organizando teatro, lo que llamamos en el teatro el impro, improvisar, enseñarle al niño, al joven, porque es para jóvenes. Es para jóvenes de 15 a 29 años. Para enseñarle al joven de 15 a 29 años a ser creativo, ¿ya? El impro es una técnica muy muy bonita del teatro donde te plantean una temática y tienes que empezar a crear desde esa temática, o te plantean una palabra y tienes que echar tu imaginación a volar para hacer una historia. Entonces, de eso se trata. Le van a enseñar a tu hijo, a tu hija, esto. Esto va a ser en Girón. Cayoma 1-24. ¿Acá no más? Sí. Girón Cayoma 1-24, cuarto piso, en el aula 403. Todos los días jueves de 5 y media a 7 y media. Jueves de 5 y media a 7 y media ya tienen allí un espacio para recrearse para todos los chicos que gustan del teatro. Y lo otro que están haciendo es... Son clases de danza, danza afroperuana, andina también. Son todos los días martes de 5 y media a 7 y media aquí en la explanada del Parque de la Muralla. También totalmente gratuito y se pueden inscribir en la página de Facebook de Lima Joven, donde ya tenemos ahí toda la información. Parque de la Muralla para todos los que quieran aprender a danzar, a bailar. ¿De qué edad queda? De 15 a 29. Igual, de 15 a 29 años. No, ahí van a... El Parque de la Muralla va a quedar chico, porque a los chicos les gusta el baile, les gusta el movimiento. Así que inscríbanse, entren a la página Lima Joven y ahí van a poderse... poder estar en contacto con todo este grupo de chicos y chicas que van a disfrutar de el verano. Exacto. Bien, Tania Peña, clavijo subgerente de Juventudes de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Muchísimas gracias por tu presencia. A ustedes. En el programa. Y ya también es una parte de celebrar el aniversario de Lima, que es el próximo 18 de enero. Estamos a nueve días de la celebración del aniversario de nuestra ciudad capital. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, y nosotros ya estamos en la parte final también del programa. Solamente agradecerles la gentil audiencia que han tenido con nosotros hoy día un poquito, un programa un poquito corto, porque estuvo Alberto Bengolea en el anterior segmento, en la anterior secuencia, y como candidato del PPC, pues tenía muchas propuestas. Así que se pasó un poquito el tiempo, pero ya estamos con ustedes y nosotros retornamos. Retornamos al mediodía con toda la información para ofrecerles a ustedes. Son las nueve de la mañana con cincuenta y ocho minutos. Es hora de retirarnos. Cuídense mucho. Chau, chau.